Más guitarra eléctrica y más ambiente electrónico. Ok, un minuto, por favor. Ese es el desafío mío en mi vida. Llegar a la máxima expresión, pero al mismo tiempo no sobreactuar. Poder llegar a lo máximo expresivo, pero que sea todo dentro de una cosa cordial y elegante, de un éxtasis compartido. Saludo y pateo la mirada del dolor. Las dos mis sueños sobrevuelan hasta vos.